El Congreso de Jalisco violenta el derecho a una lactancia materna sana, a pesar de contar con un espacio permanece cerrado sin que haya oportunidad de abrirlo durante las horas laborales de las madres de familia, denuncia la diputada de Movimiento Ciudadano Consuelo Roblesierra. En el lugar donde se encontró, no es el lugar más óptimo ni más adecuado, pero es lo que se había, o sea, hay en este momento. El lactario, pues, obviamente es un espacio que tiene un refrigerador, tiene una silla, tiene un garrafón de agua, pero es muy pequeño y creo que no son las condiciones más adecuadas para eso. ¿Quién es el encargado del lactario? La Secretaría General es quien tiene la llave, entonces tienes que ir solicitarla para que te puedan abrir el lugar. La sala de lactancia de legislativo solo es usado por una madre de familia que labora en el Congreso, pero con contratiempos. Las madres de familia que transitan por las calles desconocen de la existencia del espacio para alimentar a sus bebés. Porque las diputadas de Movimiento Ciudadano del Congreso de Jalisco desconocen las condiciones en las que se encuentran las salas de lactancia y la entidad, piden a la Secretaría de Salud un informe detallado sobre el tema. Creo que en ese violar el derecho de cualquier mujer a amamantar a su hijo en cualquier lugar, también está violando los derechos de los niños. La forma de respetar el derecho de amamantar de las mujeres sería, por una parte, implementar lactarios. Lactarios que ciertamente ya se encuentran dentro de la ley que se instala en estos, pero que no sabemos cuántos ni en dónde se encuentran. Menciona que las dependencias del sector público y las empresas incumplen con las obligaciones de proporcionar sitios adecuados para la lactancia materna. En la zona metropolitana de Guadalajara, los espacios que cuentan con una sala de lactancia son Auditoría Superior del Estado, Hospital de la Mujer, Hospital Esperanza López Mateos, mismo que cuenta con un banco de leche, Hospital General de Occidente, DIF Jalisco, Instituto Jaliciense de las Mujeres y el Congreso del Estado. A más de un mes de la entrada en vigor en el Diario Oficial de la Federación para promover la lactancia materna y contar con lactarios en los centros laborales del sector público y privado con personal de salud, en el Poder Legislativo no se ha promovido ni una iniciativa para homologar la Ley Estatal de Salud. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.